Buenos días, Julián. Buenos días. Mira, me cambias estos 10 euros, por favor, para la traga perra. Siempre agradezco. Aquí tienes, amigo. Gracias. Venga, suéltate. Gracias. Julián, cámbiame, por favor, estos 20 euros. Toma 10 y 10. ¡Hala, taca! Muy bien. Julián, ¿puedes cambiar estos 50 por 100? Sí, hombre. Oye, esta puñetera. Está calentita, ¿no? Pues sí. Mira, son de dos. Cuéntalos. Te me fío de ti, Julián. Vale. A ver si hay suerte ahora. Muy bien. Gracias. A ver, Julián. Vamos allá. Cámbiame, por favor. 100. 100 euritos. Cesta de 100. Cuéntalo. No, no, no hace falta. Ya estás pillado, enganchado, enganchado. Sí, un poquito. Me pasa a mí con las pipas. Empiezo con la bolsa hasta que no acabo, no. O sea, que te entiendo perfectamente. Voy a ver si hay suerte ahora. Venga, a ver si hay suerte. Está puntito, ¿no? Puntito, pero no. Vamos a echar la casa por la ventana. ¿200? 200. Cesta de 200 euros. Cuéntalos, pero de 200. Venga, no tengo ganas de perder el tiempo. Venga, a ver si hay suerte. Gracias, Julián. No lo entiendo. No tiene que faltar mucho, ¿eh? Me queda solo esto, 500. ¿Me lo cambias, por favor? Haremos una fuerza, hombre. Te doy cuatro cartichos de monedas. Vale. De acuerdo. Y la cesta grande. Tomarán 500. Estoy... Escucha un momentito. Prueba a ver ahora, a ver si tienes más suerte. Y si la cosa ves que sigue igual, me acerco yo en un momentito y te la enciendo. Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Que escucha, escucha. Que sí, que tienes que... Que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Vean, vi, 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 hínchate.